Música Amigos del Rincón Deportivo les saluda su amigo Marco Cañedo Esto de manera oficial, el club Rayados de Monterrey Anunció la contratación del tres veces mundialista de la selección mexicana de fútbol El sinaloense Héctor Moreno Como se lo estábamos comentando Regresa al fútbol mexicano después de jugar más de 12 años en el extranjero Incluyendo Holanda, España, también estuvo jugando de nueva cuenta en Holanda Hasta llegar a jugar en Qatar durante esos 12 años en el extranjero En su cuenta oficial de Rayados de Monterrey dice Bienvenido de vuelta a México y bienvenido al club de fútbol Monterrey Héctor Moreno a rayar la historia juntos y defender el azul y blanco con mucho orgullo El defensor Culichi de 33 años de edad Se fue desde los Pumas en 2007 para jugar con el AZ Aikmar de Holanda Y también tuvo un paso por el balon pie de los Países Bajos España, Italia y Catar Su última escala antes de volver a la Liga MX Javier Aguirre coincidió con Héctor Moreno en el balon pie de España Durante el paso de ambos mexicanos por el español de Barcelona Ahora se estarán reencontrando con los Rayados de Monterrey La intención de Héctor Moreno con el club regiomontano Es tener más minutos de juego para poder soñar con una cuarta copa del mundo Que sería la de Catar 2022 La última que disputaría como jugador de la selección mexicana de fútbol Así que buenas noticias, buenas noticias para Héctor Moreno Ahora regresa al fútbol mexicano Tras los rumores también de que podría ir al Major League Soccer Pero declinó jugar en el balon pie nacional Y más que Monterrey necesita reforzarse en la defensa Luego de las carencias que sufrieron Y quedar fuera en estos cuartos de final contra el Santos Laguna Aficionados, ¿Cómo ven la llegada de Héctor Moreno a los Rayados de Monterrey? ¿Le va a beneficiar o no? Comentenlo, suscríbanse al canal, denle like al video Activen la campana para que siga todo el contenido del Rincón Deportivo Que cada vez esta familia sigue creciendo cada día más Les saluda su amigo Marco Cañedo Como siempre deseándoles un excelente inicio de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!